A la rival nos encontramos un masculino de aproximadamente 40 años con 8 impactos de bala, los cuales le causan la muerte. Si sabemos que asistió al lugar y al ir abandonando, tenía un rato fuera del bar, cuando una persona pítera llega y lo agrega de tu mamá. Gracias por ver el video.